Para nosotros es un gusto estar recibiendo a la gente de Silexis, Uruguay, SASS, que ese es el nombre técnico, pero es un grupo de gente que hace un buen tiempo hemos conocido. Esto tiene un arranque, tiene un comienzo. En esta mesa hoy están presentes, más allá de los compañeros de la Intendencia, el señor Germán Carlsten, el señor Omar Gastaldi y el señor Rudolf Carlsten. Y está también allá el contador Diego Willi, que creo que por ahí hay que comenzar. Ustedes saben que al comienzo de la administración, por un tema más que nada de afinidad y de intereses comunes, hay un estudio con gente de Paisandú, que es el estudio Willi y la Furcade, que son dos profesionales, que tienen un estudio en Montevideo y en Paisandú, que hace mucho tiempo venían trabajando en Argentina, lo que hacían era captar gente para que pudiera creer en nuestro país y venir a radicarse, y que en algún momento entendimos que había intereses convergentes, y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos para que las cosas buenas pasen. Y con ellos y de la mano de ellos hemos logrado que muchas de las cosas que hemos podido anunciar en los últimos tiempos se concreten, o sea, no estamos hablando de... Ustedes habrán visto que la comunicación institucional de la Intendencia ha sido muy austera, ha sido hasta un poco avara en anuncios que no se concreten. Prácticamente hoy muchos de ustedes estarán tomando contacto con la realidad de lo que hoy va a pasar en este mismo momento, cuando las cosas se van a concretar, cuando estemos para poner la firma y no antes. Pero creo que es sano reconocer que en la mano de estos dos profesionales y de un estudio bien importante han pasado muchas de esas cosas buenas. Eso habla no de un tema ni de interés comercial, ni económico, ni nada de eso, que seguramente muchos lo pueden tener, pero sí de un sentido de pertenencia a este equipo de gente y de los hermanos Willi y la Frucade, porque creo que es un destaque más personal que profesional, por supuesto profesional porque tienen la idoneidad y la han puesto a disposición, pero un sentido de pertenencia para con el departamento, que ojalá que, como otros lo tienen también, pero de la mano de ellos han sido sensiblemente generosos para no solo promocionar el país, sino promocionar y generar factores y atractores para el departamento. Y eso tiene un valor agregado. Y de esa mano, en reiterados viajes que hemos hecho, no solamente a Buenos Aires, sino más concretamente a Córdoba, en una de esas instancias conocimos al señor Helmer Karlsten, hoy aquí presente, el correntino, pero con muchas empresas, distintas empresas en Argentina, y nos contó, en una de esas, de hecho ha visitado varias veces Paisandú, nos contó sobre una idea, un proyecto y algo que ya está avanzado en Argentina, que es, no sé si es el único o de los pocos, que ha logrado desarrollar la tecnología, los laboratorios, y los procesos de fabricación y montaje de lo que son medidores inteligentes de energía, de gas y de agua, y que, obviamente, en ese proceso productivo, donde tiene maquinaria, donde tiene mucho valor agregado desde el punto de vista de lo que hoy agrega valor en el mundo, que es la inteligencia, lo que es la tecnología, lo que es el desarrollo, comenzamos a conversar con ellos sobre la posibilidad de que se instalen en Uruguay, más precisamente en Paisandú, y hoy lo que vamos a estar firmando justamente es eso, es la concreción de varias cosas, en primer lugar, de gente que cree en Uruguay, y que cree en el departamento para erradicar su proceso productivo, en segundo lugar, un proceso productivo que tiene una particularidad, que es de mucho valor agregado intelectual, de mucho valor agregado tecnológico, de desarrollo, por supuesto que esto genera inversión, por supuesto que esto se traduce en fuentes y puestos de trabajo, pero esto se traduce en algo mucho más importante que eso, que es que desde Paisandú se van a estar montando y fabricando medidores inteligentes para, creemos que para el mundo entero, pero esa es la filosofía. Esto tiene un piso que dependerá de ellos, y por supuesto de nosotros, porque queremos que les vaya muy bien, no sabemos qué techo. Así que es una gran noticia de que hoy vamos a estar firmando con Silexis Uruguay, Sociedad Anónima, un convenio y un contrato de arrendamiento para disponibilizar cerca de 1.390 metros cuadrados en lo que era la ex planta de Pailana, donde será su planta de montaje y de fabricación de medidores inteligentes de energía eléctrica, de agua y de gas para Uruguay y para el mundo, en donde se incorporará gente, obviamente calificada y no calificada, para ese proceso productivo, para ese proceso de montaje, de ensamblaje y de fabricación, y que a partir de ahí, bueno, de hecho se lo irá poniendo el tanto empuje que han tenido desde siempre, así que esto que tiene obviamente un comienzo y veremos cómo se desarrolla, está previsto una inversión de unos 3 millones de dólares, un millón que comenzará en el correr de este año que va por delante, otros dos que se irán complementando en función de ir agregando otras líneas también de montaje, que ojalá que no dé abasto a ese espacio y tengamos que pensar en otro espacio más grande, pero bueno, es una muy buena noticia. Comenzamos el año con una gran noticia en Paisandú, a partir de que el 2 de enero se sinceró de que Paisandú, se había firmado un decreto por el señor Presidente de la República aprobando una iniciativa privada para un gran emprendimiento, y a pocos días de eso poder estar haciendo esto, que es otra concreción, entendemos nosotros, y obviamente trabajando todos los días para dentro de poco poder generar otros también, más que anuncios, concreciones, ¿no? Pero créanme que es el trabajo de muchísima gente, obviamente destacar la labor del ingeniero Vanhoff y del licenciado Prato, que le han puesto mucho cariño y han liderado el proceso para que esto también lleve a buen puerto. Y bueno, no pusimos un aviso en el diario diciendo vengan y a ver quién quiere poner una fábrica de medidores inteligentes. Desde el primer día, cuando hablamos del Paisandú Forexport, era salir con la valijita todos los días. Hicimos muchísimos viajes. De muchos viajes no logramos traernos nada. Dejamos una semillita plantada y todos los días la regamos para que la semillita crezca y obviamente llamamos, hablamos, insistimos. Pero todo parte o todo pasa por un factor de confianza. Confianza, no fe. Esta gente no está haciendo fe en nosotros. Hacer fe es creer en lo que uno no ve ni toca. Esta gente hace un acto de confianza y nosotros en ellos. Y la confianza se construye, la confianza se genera, la confianza se honra también, por supuesto, con acciones de los dos lados. Pero bueno, esa confianza permitió de que podrían haber puesto un dedo diciendo nos vamos a Montevideo, a Punta del Este, a Paraguay, porque estuvo en algún momento también en el menú y decidieron elegir Paisandú. Yo creo que, más allá de la buena noticia, la buena noticia es que hay mucha gente que está pensando en Paisandú y hay muchos que se están animando a creer en Paisandú. Capaz que lo que falta es que los anduceros también empecemos a confiar en nuestro departamento, a muchos, ¿no? Porque hay otros que están creciendo y confiando. Hay que pegarle un empujoncito a varios para que confíen también. Así que, estimado Germán, bienvenido a ti y a tu equipo y bueno, lo mejor para este proceso que comienza con ustedes y vamos a estar obviamente a la orden porque queremos que les vaya bien y queremos también que el día de mañana cuando usted cambie todos los medidores diga, bueno, este medidor se fabrica en Paisandú y se fabrica acá de la mano de ustedes. Gracias a Nicolás por darnos esta oportunidad, a Diego, a todo el equipo que nos ha estado visitando. yo me voy a explayar en un sentido doloroso para mí pero que por suerte tiene un final feliz. Nosotros somos una empresa de tecnología, una empresa familiar formada por hermanos y hijos. Somos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes en la Argentina. Vivimos en Corrientes, nos llamamos Cárten, así que somos medio raros. Pero me crié en Formosa en el norte de la Argentina, aprendí a hablar con guaraní. Y de pronto fuimos desarrollando esa cosa de los criollos, el amor a la tierra que te cobija, al lugar que te da el espacio. que no tuviste donde estaban tus raíces primigenias, que es lo que pasó con mis padres y mis abuelos. Crecimos y nos hicimos una empresa importante, venimos de abajo, mi madre era una docente, mi padre era un empleado bancario que falleció a los 40 años. Así que nosotros somos la primera generación y mi hijo es la segunda generación de empresarios en toda nuestra familia. siempre hicimos las cosas pensando que para poder crecer nosotros tenía que crecer toda la comunidad que nos rodeaba. Y así nos fuimos expandiendo y diversificando. Nuestra actividad principal sigue siendo lo que es todo la modernización, fortalecimiento y gestión tributaria de los estados. y empezamos a diversificarnos con actividades productivas foresto-industriales, con la generación de genética de alto valor en ganadería. Y un día descubrí en la provincia de Córdoba un ingeniero, uno de esos NER, un ingeniero loco que tenía en el garaje de su casa un pequeño laboratorio donde fabricaba una de las cinco tecnologías que hay registradas en el mundo de medidores inteligentes. Y vivía de vender esas licencias. Me llevó casi dos años convencerlo de abandonar eso para comenzar una industria, para comenzar una fábrica, porque él era muy aferrado a sus números, a su tecnología, a su lógica. Y al cabo de dos años comenzamos Silexis en la Argentina. Ya Argentina estaba en la punta del tobogán por el que hoy vamos ya bastante más abajo de tres cuartos ya vamos, ya estamos próximos al piso. Nos vino la pandemia en el medio, tuvimos muchísimos problemas, una burocracia infernal cuando tuvimos que hacer la certificación de esta tecnología que es una tecnología nueva, los medidores son realmente medidores inteligentes, son capaces de medir cualquier pulsómetro que esté por debajo de él, eso es una medición de agua, una medición de gas, concentrarla en el medidor, pasarla a través del propio cable de energía eléctrica hasta un concentrador y de ahí por un sistema wifi o de fibra óptica enlazarse a una base de datos central para poder hacer no solamente la lectura sino toda la administración de energía, se puede cortar, se puede limitar, las tarifas sociales que tienen determinados amperajes, si uno pone dos aire acondicionado te hace caer el medidor, desconectaste un aire acondicionado y te lo vuelve a conectar, se puede administrar una casa, se puede hacer realidad eso que nosotros tenemos en el Apple que dice maneja tu casa y no podemos manejar ni la cerradura, bueno, a través del Medio Oeste se puede, no podíamos lograr las certificaciones IEC en la Argentina por la burocracia, por la mala voluntad, por intereses creados sobre la importación de este producto porque en la Argentina no se fabrica y fuimos a parar a Alemania fuimos al principal instituto de certificación de medidores de Alemania y del mundo hablamos con ellos ellos no nos podían hacer la certificación original porque no lo fabricábamos en Alemania pero nos dijeron que es lo que debíamos hacer y nos recomendaron que nos vinculemos con IRAM que es un instituto de racionalización que tiene la Argentina que es asociado a esa entidad alemana y con ellos comenzamos todo el proceso de certificación ya para cuando comenzamos el proceso efectivamente tuvimos que hacerlo en distintos laboratorios en el instituto Balseiro en Bariloche que es un centro de formación de profesionales de altísimo nivel a nivel mundial en todo lo que es física química química cuántica física cuántica hemos recorrido laboratorios increíbles que nadie sabe que están ahí perdidos cuando logramos la certificación de todos organismos el IRAM nos hizo la certificación ya la Argentina había pasado la mitad del tobogán en la cuesta para abajo y teníamos dificultades para para conseguir los insumos no podíamos cerrar acuerdos con los grandes proveedores de microcomponentes que son poquititos en el mundo por las dificultades y las limitaciones que teníamos cuando hablábamos de exportaciones lo que podíamos exportar se convertía en un precio vil en la Argentina y tuvimos que empezar como como familia como grupo empresario a mirar lo que habían hecho nuestros padres y nuestros abuelos tuvimos que empezar a pensar tenemos que irnos tenemos que dejar nuestra tierra no teníamos ni tenemos hoy lamentablemente debo decirlo posibilidades de crecer o de acceder a un mercado internacional tanto en la provisión de insumos como en la venta de medidores empezamos a evaluar alternativas Paraguay era una muy cercana nos queda 300 kilómetros de donde nosotros vivimos Uruguay un país absolutamente amigable con gente a la que conocemos y que tenemos un montón de raíces culturales y sociales en conjunto sobre todo los provincianos no tanto los porteños pero los provincianos si tenemos miramos Chile porque Chile nos abría el mercado del pacífico miramos una serie de alternativas y en todos los lugares nos pasaba que nos resultaba difícil bajarnos de ese barco de la migración y no encontrar caras amigables y un día tomamos contacto con Diego tomamos contacto con Nicolás y encontramos que si emprendíamos el viaje si subíamos al barco cuando llegábamos al puerto iba a haber una mano tendida una mano de chamigo como decimos en corrientes que es del amigo que te espera con los brazos abiertos para que vos puedas dar lo mejor de vos mismo y seguramente como te están recibiendo en una casa ajena te vas a esforzar más por hacerlo y ahí comenzó la ilusión empezamos a hacer una serie de viajes de estudiar posibilidades de la mano de Nicolás y de Diego y de todo su equipo nos reunimos con la gente de la UTE la gente de la UTE nos sorprendió junto con la gente de Salto Grande allanándonos un camino que a nosotros nos llevó cuatro años de mendigar certificaciones el Uruguay de pronto nos abría a través de todos sus organismos públicos todas las puertas para que nosotros podamos convertir ese medidor en un producto que tenga la marca industria uruguaya al pie del mismo y lo hicimos comenzamos ese proceso hoy estamos acá para firmar ya tenemos el equipamiento comprado de toda la fábrica de hecho lo detuvimos porque en principio lo íbamos a llevar a la Argentina hoy está detenido para que venga para Uruguay así que la llegada será en los próximos 90 días estarán ya los primeros componentes de la de la fábrica y no queremos ser solamente una fábrica queremos desde el día cero hacer un pacto con Nicolás y con los ciudadanos de Paysandú y de Uruguay de decirle van a tener de nosotros la reciprocidad permanente a ese gesto que tuvieron de tendernos la mano de abrirnos las puertas de facilitarnos las cosas cuando hubiese sido más fácil sabiendo que nosotros veníamos huyendo de una realidad que nos imposibilitaba desarrollarnos hubiese sido mucho más fácil ponernos trabas porque nos iban a levantar la vara y las exigencias y nosotros no nos iba a quedar otra cosa que cumplir lejos de eso el amigo Nicolás en la persona de él todo el pueblo uruguayo nos tendió nuevamente una mano y entonces el único modo que podemos de retribuirle es decir esto no va a ser una fábrica Nicolás esto va a ser un polo de tecnología donde desde nuestra fábrica desde los laboratorios que vamos a montar para seguir investigando porque todos los días se avanza vamos a desarrollar cada vez un producto mejor y que un día cada uno de ustedes pueda pasar por la puerta de esa fábrica y decir yo vi cuando se bajaron del barco y hoy veo el trabajo que hay la incorporación de capital humano calificado y que a lo mejor tengamos la suerte que ese capital humano uruguayo que incorporemos considera nuestra empresa como un proyecto de vida que no simplemente sea un empleo para decir hoy aprendo y me voy sino que sea una cosa que ayude a revivir ese paisandú pujante que supo ser que hagamos como la de Fénix la tristeza entrar a esa gigantesca fábrica textil y verla desbastada como está queremos de la mano de ustedes prender las luces y hacer un camino en conjunto al futuro donde podamos llegar al mundo con esa marca industria uruguaya fabricada un paisandú